Estará tocando la flota fuerte para Big Leónico Y se viene el primer tiempo, si ya están jugando Vélez y Colón González Martínez Llovaria Hernández Fuertes, mira lo Martínez Ahí va el negro Martínez, habilitado Ahí va el negro Martínez, va por el primero Colón Se la gol del negro, se la gol del negro ¡Gol! 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 De Colón, sí, de Colón, sí, del negro, del negro Martínez Cuando le quedan 10 minutos a este primer tiempo Estira la diferencia En esta Copa Nizanzuamericana Martínez El defensor al negro Que ha marcado también varios goles en el campeonato de Argentina Colón, uno Pelecero Pereira Estaba ganando Flota, Iván Moreno Tocado, Iván Moreno Capurro, Romanioli Iván Moreno Cari Ah, con la pelota, Iván Moreno Pica Martínez Va para Martínez Fuertes está por el segundo palo Martínez ya lo sabe Prefiere con Cariñano La bajan para Moreno Estabilitado, Cariñano Sí, está habilitado, Cari Ahí está Cariñano para el segundo Cariñano Cariñano, qué golazo de Cariñano Fuertes, gol del biche ¡Gol! 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 gol de Colón, ya clasificado. Colón de Santa Fe 2. Él es cero. Iván Moreno está habilitado, Carignano. Si la cambian, me gusta Fuertes. Ahí está Cari. Ahí está Cari. Cari para Vichy, habilitado. Vichy, tercero, sí. Gol. 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 De Colón, de Colón, sí. De Colón, de Santa Fe. Otra vez el Vichy Fuertes a los 39. Qué bien como la hizo Carignano. Definió el Vichy Fuertes. Colón ya clasificado. Tres. Teres cero. Lateral ofensivo corresponde a Colón. ¿Qué será? Local ante Nueva Chicago, ¿no? Visitante. Espere que va Moreno. 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 Y está el cuarto. No puede Carignano. Ahí va Cari para el cuarto. Sí. Gol. 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 De Colón, sí. De Colón, de Santa Fe. Cari, Cari, Carignano. A los 44 minutos y medio de este segundo tiempo cuando ya se va el partido. César Carignano, goleador santafesino. Pone el cuarto tanto para Colón. Colón ya clasificado. Cuatro. Teres cero. Tocaba Jair. Venía otra vez con la pelota Capurro. Acá Buján. Buján iba Capurro. El poroto Cubino. El poroto Cubino. Ómolo está abritado. Ómolo por el descuento. Ómolo. Gol. 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 De Bélez. Descostando a Mauro Ómolo. El goleador que tiene Bélez. Ahora descuenta. Segundo gol en la Copa Nisansuamericana para Ómolo. Ahora está ganando Colón. Pero lo hace cuatro a uno. Ganó el Zabalero. Colón sigue la Copa Nisansuamericana. Martínez. Dos de Fuertes. Otro de Carignano. Ómolo. Descontando para Bélez. Gran victoria de Colón aquí en Buenos Aires. Aquí de José Malfitani. Colón cuatro. Bélez.